¿Por qué se le da el nombre de Karen a los dueños de gatos? Bueno, este término se remonta al 30 de marzo de 1996, en Brooklyn, Estados Unidos, donde hubo un incendio en un garaje que era utilizado para tráfico y consumo de drogas. Cuando los bomberos llegan al sitio, notaron que había una gata que entraba y salía del lugar una y otra vez. El motivo era que ella estaba rescatando a sus gatitos, que estaban dentro del garaje en llamas. Solo que en cada viaje, la gatita se notaba ya cada vez más afectada por las llamas y el humo. Al final, los bomberos pudieron rescatarla tanto a ella, junto a sus cinco gatitos. Que por cierto, la gatita se llama Scarlet. Solo que uno de sus pequeños al final murió por las heridas que tenía. La familia felina fue llevada a una organización de animales, y esta historia tuvo tanta relevancia tanto en radio y televisión, que al final hubieron más de 6.000 solicitudes de adopción. E inclusive, Oprah Winfrey era una de las interesadas. Solo que al final de 6.000 solicitudes, quedaron solo 5. Donde la misma gata eligió y se sentó encima de la carta del nombre de Karen Wellen, que era una publicista de Nueva York. Y al final hubo una ceremonia de adopción, que tuvo tanta repercusión que desde ese momento se les dio el nombre a las dueñas de gato, Karen, y a los dueños, Karen Macho. Luego de 12 años de amor al lado de su Karen, la pequeña Scarlet dio su último respiro el 11 de octubre del año 2008. Así que cuando te digan Karen por tener un pequeño felino, recuerda esta historia. ¡Gracias!